Cuando era niño Hipócritas Cuando era niño Me decían Que no pensara yo jamás Que en este mundo existía la maldad Ah, sí No sé Fui muy feliz en mi infancia No No puedo más ya decir Lo que pensé Cuando creciera Sí Cuando creciera yo Yo iba a ser muy feliz Muy feliz Muy feliz Iba yo a ser muy feliz Sí Cuando creciera Sí Cuando creciera Y voy a ser muy feliz No No Nada es verdad Ah, ah, ah 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 Gracias.